cómo está toda esa banda y obtuviera toda esa pandilla si venera aquí me tienen haciéndoles este nuevo vídeo en el cual es para recomendarles una aplicación bastante interesante y bastante buena que nos va a ayudar en lo que es el gestionamiento de nuestros dispositivos de almacenamiento es decir nuestras memorias usb como también los ssds ssd o discos duros internos o externos que tengamos conectados en nuestro equipo la aplicación se llama a un main partition es esta es una aplicación bastante conocida para lo que es recuperación de información o el diagnóstico de dispositivos de almacenamiento con los de discos duros el link se los voy a dejar en la parte de abajo del vídeo para que puedan entrar a la página y puedan ver qué más les ofrece esta aplicación bueno en la aplicación es compatible con windows 10 11 8 7 no hay ningún problema es compatible con todos también tiene una versión para servidores y puede lo que vi o lo que no te que si vas a usarlo para servidores puedes usarlo para sistemas desde el 2012 en adelante y bueno aquí en la página tenemos aquí una un pequeño resumen de todo lo que de todos los módulos o todo lo que pueda hacer esta aplicación podemos crear particiones formatear las eliminar fusionar que es este aumentar espacio si es que vamos a eliminar una partición y queremos aumentar el espacio de otra partición podemos dividir dimensionar asignar espacios clonar es muy interesante esa pueden ustedes copiar todo su disco duro en uno nuevo y así instalarlo o conectarlo en otro equipo sin perder ninguna información y sin perder la configuración esto es muy útil si tú eres un gamer y tienes muchos juegos instalados y no quieres volver a instalar todo simplemente haces una clonación y se pasa todo tal cual sin ningún problema también podemos clonar particiones si es que no quieres clonar o copiar todo tu disco particiones rápidas crear discos dinámicos también tiene la opción de crear una memoria con un sistema windows que sea de recuperación en el caso de que te salga una pantalla azul por causa de una actualización de windows que se instaló mal o viene con errores y ya no podemos entrar a nuestro sistema también tiene esa opción también tenemos la lo que es este podemos convertir nuestro disco de mbr a gpt también que convertir el disco dinámico en básico cambiar los en el tipo de formato de escritura de fad 32 a ntpc sin perder datos que a veces es muy muy útil esto también convertir particiones primarias y lógicas podemos también lo que es hacer un borrado seguro de los ssd también podemos tener recuperación de información como les dije y migrar sistemas operativos a otros ssd o otro disco duro ya sea mbr o gpt y aquí también nos muestra un poco más de las herramientas adicionales también son manuales tiene una sección de manuales con lo que son éste simplemente estar leyendo no tiene tutoriales todavía y acá abajo tenemos lo que son las versiones que hay yo tengo la versión profesional está creo que es la anual porque salen 50 dólares esta es la edición de servidores que están 160 es la anual para dos es una licencia para dos peces o dos equipos y la edición ilimitada la edición ilimitada es la combinación de la versión profesional con la de servidor yo les recomiendo que utilicen a profesional y así es uno que administra también servidores te recomiendo que uses la de servidor y aquí está el precio que es la anual si de las 50 dólares yo compré bueno más bien no compré yo tengo la versión la que es de toda la vida que está en 60 dólares si eres de méxico el tipo de cambio de hoy 17 pesos el 60 por 17 otra vez nos saldría en 1020 pesos que es bastante económico para mí para todo lo que te ofrece es una buena adquisición y si quieren también pueden usar lo que son las así que las promociones que tienen que son estas y la versión para servidor la anual está en 400 dólares la de por vida que yo siempre les voy a recomendar que cuando adquieran una licencia que sea la de por vida nos saldría en 10 mil 183 pesos que son 600 dólares y aquí te dice todos los sistemas que son compatibles windows serve desde 2003 hasta la 2019 que es la actual es una herramienta bastante útil les recomiendo que si la adquieran no está tan costoso son 60 dólares bueno aquí en méxico no se me hace tanto y bueno esta es la interfaz de la aplicación digo que es muy muy fácil de entender aquí abajo nos van a aparecer todos los discos que tenemos conectados y acá arriba nos van a aparecer todas las particiones que tiene cada disco que está conectado aquí tenemos la opción de clonar migrar todo mi sistema clonar todo el disco solamente clonar una partición la de convertir a mbr o gpt convertir un disco dinámico o convertir o cambiar el tipo de escritura de nuestro disco liberar para borrar particiones aumentar tamaño en otra borrar archivos todo eso aquí tenemos la de recuperar información ya sea de particiones recuperar particiones que luego se llegan a dañar cuando son raw por problemas de sistema operativo o recuperación de datos como ven es fácil es muy muy fácil de entender esta esta aplicación deja cancel de esto tiene este apartado de recuperación de información también tenemos la de limpiar disco duro limpiar particiones triturar archivos para que ya de plano no puedes recuperar la información o borrar también es lo mismo para así como con formateo o un borrado de bajo nivel aquí podemos ver nuestro estado hacer un test para ver nuestro estado de de escritura y lectura y también de la superficie del disco a ver cuántos sectores tiene dañados herramientas adicionales como les dije pueden crear aquí un cd de recuperación de su sistema operativo y que también puede servir para cualquier otro equipo si te dedicas a estar reparando y eres técnico te recomiendo esta opción podemos crear o migrar nuestro sistema a una versión usb o sea una versión portable y la que a mí me me gusta me me interesa mucho es esta crear versión portátil es decir podemos instalar o convertir esta aplicación que tengo que tienen instalada en su equipo la pueden pasar a una memoria usb para que así la puedas tú llevar y y trabajar con ella o ejecutarla en cualquier otro equipo sin que esté instalado directamente en ese equipo es decir vas a tener una memoria boot y hable y vas a tener las mismas prestaciones o las mismas funciones que te incluyen la versión que tienes instalada en tu equipo solamente tenemos una usb que esté libre y ya con eso lo hacemos el proceso para que se genere esta memoria y así la podemos llevar a donde que donde queramos o donde la necesitemos esto es lo que a mí me pareció muy bien y otra cosa que es este digo que es muy tiene un costo bastante accesible a comprasión de otras como lo que es el la aplicación de el minitool partición wizard un poquito más caras es que tiene un poquito más cara que esta versión o más bien esta aplicación pero bueno espero que les haya interesado este vídeo voy a hacer otros vídeos referente a lo que es esta herramienta utilizando lo ya en diferentes tipos de pues sí que situaciones y como les dije les voy a dejar el link para que entren a la página parte de abajo del vídeo si te gustó comparte mi vídeo suscríbete dale like y nos vemos hasta la próxima